ASALTANTES ARMADOS Y RUMPIERON EN UN BAR DE SARAZOTA Y LOS CLIENTES NI SE INMUTARON COMO SI NO FUERA CON ELLOS. AHÍ VENGAN LOS LADRONES AMENAZANDO EL CANTINERO Y EXIGIENDO EL DINERO DE LA CAJA. FINALMENTE SE ROBARON UNOS 200 DÓLARES Y DOS BOTELLAS DE LICOR Y SALIERON HUYENDO. A TODAS ESTAS LOS CLIENTES SIGUERON BEBIENDO COMO SI NADA, COMO SI NO FUERA CON ELLOS, COMO LES DIJE. OYE, ME ENCANTA TU ATUENDO. QUIERO QUE TÚ NO BABLES CON ESTE ATUENDO UN JARABE TAPATILLO.